El Consejo Académico de la Sede de Región Brunca de la Universidad Nacional aprobó en pleno el Acuerdo 1-COCRB-ACUE-307-2022, en el cual externa a los pobladores y fuerzas vivas de Puerto Jiménez la felicitación por la aprobación en segundo debate en Asamblea Legislativa del Proyecto de Ley, que declara al Distrito de Puerto Jiménez en Golfito como el Cantón número 84 de Costa Rica y por ende el 13º de la provincia de Punta Arenas. El pronunciamiento universitario ratificado a la tarde del 30 de marzo en el Consejo de la Sede considera que la creación de este cantón permitirá el desarrollo social y la diversificación de la economía de la zona. A la vez permitirá afianzar el futuro de la región planificando y aprovechando el potencial de Puerto Jiménez por medio de una verdadera autonomía local. Asimismo, este nuevo cantón puntarenense redefine la división política administrativa de la región, es decir, la zona de acción del quehacer sustantivo de la Sede Región Brunca de la Universidad Nacional.